como proyecto, con ganas de subir los ánimos a la gente, mi nuevo sencillo se llama Sube, y quiero subir los ánimos de la gente, es una canción muy pegajosa que animo a que vayan a escucharla. Excelente, está en todas las plataformas digitales, decía, saber específicamente Spotify, YouTube, ¿dónde más lo podemos encontrar? En todas, la verdad, la que tengan ustedes, hay muchísimas que ni conozco los nombres, hay el Amazon, no hay el Apple, la que ustedes, Deezer, la que ustedes tengan, ahí estoy, pueden buscarme como Drop D, y el álbum se llama Mi Destino, son 12 canciones, y están buenísimas, como les digo, gracias a Dios, está obteniendo muchísimo, muy buen recibimiento por todos, y otra cosa más, invito también a que me sigan en redes sociales, por favor, como Drop D Baby, estoy en todas, también Instagram, Facebook, Snapchat, Drop D Baby. Buenísimo, Drop D Baby, para que se anoten ahí en casita, y lo puedan seguir en todas las redes sociales, él es un cantante boliviano, es alguien nuestro que está creciendo y surgiendo mucho en Estados Unidos, ¿es muy difícil para un boliviano surgir en los Estados Unidos en el ámbito de la música? Sí, realmente sí, yo creo que es difícil para un boliviano, para un latino, en todas partes, Estados Unidos y en Bolivia, ¿no? Tenemos muchísimo talento, pero solo es cuestión de promoverlo, ahora hay muchísimo futuro para el talento boliviano, no hay artistas internacionales, como Bonnie Lobby, a los que le está yendo también, pero lo bueno es que yo también hago algo bastante único, no hay mucho talento acá en California, donde yo vivo, pero al mismo tiempo no hay muchos artistas que cantan en español, y ahora que está tan popular la música del reggaetón, la música del pop latino, con artistas como Bad Bunny, J Balvin, Nicky Jam, ¿no? Entonces lo que yo hago también es algo bastante único acá, y así que muy agradecido por ser latino, muy orgulloso. Qué lindo, qué lindo escuchar eso, Drop B. Te preguntaba lo de si es tan difícil surgir en Estados Unidos, porque generalmente necesitamos el apoyo de todos los bolivianos, ¿verdad? Para que te vaya bien allá, ¿has pensado en alguna colaboración quizás con alguien de Estados Unidos o con algún artista internacional o con un artista boliviano? Sí, me encantaría, la verdad he estado hablando con el hermano de Bonnie Lobby, con Danny Paz, para quizás colaborar con algo, y obviamente me encantaría colaborar con Bonnie Lobby, ¿no? Ahora que salió mi disco, muchísima gente me está tratando de escribir para hacer un remix, ¿no? De mis canciones, y estoy muy feliz de poder hacerlo. Qué lindo. Drop, ¿cuáles son tus expectativas con este disco? ¿Vos escribiste tus propias canciones? Sí, yo escribo todas mis propias canciones, desde la música hasta lo productivo, ¿no? O sea, el producir la música, grabarla, el mezclado, el masterizado, todo desde el principio, es algo que aprendí desde muy pequeño, y las expectativas son el cielo, ¿no? Recién salió mi disco hace un mes más o menos, le está yendo increíble, y esto solo es el principio, en unos cuantos años van a ver que el nombre de Drop D va a estar por todas partes. Wow, qué increíble. Entonces, Drop D escribe, canta, produce, edita, musicaliza, hace de todo. Qué trabajador Drop D significa que esto es muy importante para vos. Y contanos acerca de vos ahora, ¿cuál es, cómo es tu día a día? ¿Te levantas temprano, vas a la universidad, qué estás estudiando, o estás todavía en colegio? Claro que sí, yo tengo un título ya universitario, soy biólogo, en verdad, un poco diferente a lo de la música, pero siempre me ha gustado la biología. Ahorita me estoy dedicando 100% a la música, trato de siempre despertarme temprano. Acá son las 6 y media de la mañana en Estados Unidos, y he estado teniendo muchas entrevistas en Bolivia, así que todas las mañanas me he estado levantando temprano, y trato de, desde el primer momento del día, como dicen, el que madruga, Dios lo ayuda, así que trato de levantarme y ser más productivo. En Estados Unidos, por lo de la pandemia, no se puede salir mucho, así que andamos en casa promoviendo la música por redes sociales y con ustedes. Qué lindo. Bela, ahorita hay que hacer como Drop D, el que madruga, Dios le ayuda, no que usted deja que Dios le ayude a otro. No, yo me despierto muy temprano y estaba escuchando que él también realmente es un artista completo, porque tiene que hacer de todo justamente el artista, tiene que saber producirse, tiene que saber, obviamente, poder escribir sus canciones, saber de marketing, de ventas, de cómo mover su producto en medio de tantos artistas que también están luchando por un puesto, y lo más importante es que usted lo está logrando, ¿no? Usted está trabajando día a día, y tomaba como ejemplo justamente a Bonnie Lobby también. Exactamente, ¿no? Él es un gran ejemplo a seguir, y como les digo, me encantaría si él está escuchando, si ustedes lo conocen, me encantaría. He hablado con él unas cuantas veces, y él ha compartido algunas de mis canciones en sus redes sociales, pero me encantaría poder trabajar con él, y yo me veo a un nivel de él en unos cuantos años, ¿no? Y sería un gran orgullo trabajar con él. Qué lindo, vamos a tratar de hacer el nexo también cuando nos visite Bonnie Lobby aquí en cabina, y por supuesto le vamos a mencionar a Drop D, que está ya en Estados Unidos luchando para salir adelante. Drop, ¿qué consejo le das a la juventud? Que se dedica a la música y que a veces se desanima, ¿no? Por, en Bolivia, por las políticas que hay, por el no apoyo a los artistas, ¿qué les decís vos a ellos? Es una muy buena pregunta, yo lo que les digo es que a veces no tenemos tanto el apoyo de muchas personas, de nuestros familiares, a veces lo ven como algo, como un hobby, ¿no? Pero si ustedes de verdad quieren hacerlo, lo que yo digo es que los vean haciendo movidas, ¿no? Que los vean promoviéndose, tocando, felices, ¿no? Y que ellos compartan cada éxito que ellos tengan, ¿no? Ah, conseguí mil seguidores en Instagram, conseguí este concierto, que nos vean haciendo movidas porque muchos músicos no siempre se promueven o dicen, quiero tocar, quiero ser famoso, quiero que todos escuchen mis canciones, pero no hacen nada, ¿no? O sea, se quedan como flojos, digamos. ¿Cuál es la clave del éxito, Drop D? ¿Espuerzo, trabajo, constancia? ¿Qué crees que te ha llevado? Ahora, si bien vos decís que te falta muchísimo camino por recorrer, pero ya la gente te está conociendo en Bolivia. ¿Cuál es la clave? Muchísimas gracias. Sí, yo lo que creo que es, es la perseverancia. Como ustedes dicen, me falta todavía promoverme un poco más para llegar a ese nivel, pero con el apoyo de ustedes y la perseverancia de seguir insistiendo, creo que se va a llegar. Qué bueno. Laurita, ahí estamos con una artista internacional, podemos decir, porque sus éxitos están traspasando fronteras. La verdad que simplemente felicitarte y agradecerte por este tiempo que te has dado para estar justamente en Cuarto Poder, este contacto internacional que también nos llena de orgullo para darle el espacio a los artistas porque se merecen realmente una vida sin música, sin arte, sin ese espacio que te dan para obviamente disfrutar un momento como son los artistas y el esfuerzo que lo hacen día a día. Realmente es algo valorable y nosotros como programa, por eso le damos los espacios correspondientes. Ya para finalizar, por favor, haz la invitación para la gente que te pueda escuchar a través de todas tus redes sociales y te acompañe día a día con tus éxitos. Y que nos cante un poquito también. Claro. Con mucho gusto. La verdad, yo muy honrado de estar con todos ustedes. Una cosa, por favor, que me olvidé de decirles que ahorita tengo un concurso. Estoy dando 100 dólares a personas que hagan un video o cantando o bailando a mi nueva canción Sube y se pueden contactar conmigo en todas las redes sociales, de nuevo como Drop D, Baby. Así que es un incentivo estar escogiendo al ganador o la ganadora a fines de marzo. Así que todavía tienen tiempo. Acaba de empezar ayer. Y de nuevo, muchísimas gracias a toda mi gente de Santa Cruz. Voy a estar también en este programa, en esta radio en la tarde con ustedes a las, creo que es a las 5 p.m. Así que muchas gracias por apoyar el talento boliviano y por su tiempo. Soy Drop D y escuche mi nuevo sencillo Sube. Buenísimo, buenísimo. Drop D, muchísimas gracias. Pero queremos escucharte cantar un poquito. A ver, no dejés con las ganas. Claro que sí. A ver, este es el coro de mi canción Sube. Sube, pero no destaque. Sube, pero no rebajés. Sube, pa' pulsar en traje. Sube, pero nunca bajés. Excelente, buenísimo. Nos vamos a ir a un corte después con esta música. Y la vamos a estar poniendo todos los días para esta forma apoyarte. Drop D, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte hasta los Estados Unidos. Un abrazo lleno de fortaleza, de ánimo para que sigas adelante y pongas el nombre de Bolivia en lo alto, en lo más alto que podás. Gracias, gracias, Drop D, que tengas muy buenos días, que ya está tempranito todavía, tenés casi el resto de la jornada para disfrutarlo. No, muchísimas gracias. Fue un gran placer y gracias por tanto cariño. El abrazo es un abrazo para ustedes y el cariño es mutuo. Muchísimas gracias, Drop D. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Ahí estamos conociendo entonces, Laurita, ese talento. Hay mucho talento en el país y hay que saber explotarlo, como decía él, hay que saber manejar este talento e impulsarlo. Pero, ¿no? Lastimosamente a veces no nos dan las posibilidades por temas económicos o las facultades, por estrategias, por temas de apoyo a lo músico. Pero de donde sea uno tiene que sacar fuerza si realmente es su sueño. Exactamente. Y ya le estoy, yo le estoy siguiendo en sus redes sociales, en Instagram. Me ha entrado justamente ahorita Drop D, artista, ahí lo pueden seguir. Está justamente él siempre moviendo sus redes. Y cuando vienes a Bolivia, justamente le preguntan, este año quiero ir seguro, pero ¿cuándo mejore la pandemia? ¿Cómo te ves en cinco años? Me veo como Bad Bunny's. Así que ahí estaban sus seguidores haciéndole las preguntas en la cajita de Instagram. Y mueve mucho realmente, como él decía, sus redes sociales para darse a conocer y para apoyarlo. Así que hago la invitación nuevamente para que lo busquen como Drop D Baby. Y está haciendo también ese concurso. Por ahí usted se puede ganar, Flavia, los 100 dólares o otra persona que nos esté escuchando que hagan un video, decía él, ¿no? Con su canción, un baile y seguro va a escoger a uno de los mejores porque hay mucha gente que realmente sale una canción y hace su video, ¿no? Exactamente, es como un challenge, así que no pierdan la oportunidad. Allí está Drop D moviendo sus redes sociales. Ingresen ustedes a sus redes sociales y se van a enterar de cómo él está promocionando y moviendo este nuevo tema musical, SUBE. SUBE, así que también nosotros queremos hacerle la invitación nuevamente para que nos escriba a través de la línea del WhatsApp, ahí para que la gente se comunique con nosotros. Gracias.